Hacemos una breve pausa y continuamos la noche temática con este galardonado documental de televisión española que cuenta la historia de la ex etarra María Dolores González Cataraín, asesinada por sus propios compañeros en 1986, tras abandonar todo vínculo con la organización terrorista. Era mi cumpleaños y mi marido decidió jugar a cocinero. Hoy empanada de pulpo. Menuda digestión nos esperaba. Bueno, ¿eh? Y de postre, tarta. ¡Fruta heno! Si a veces acabas con acidez de estómago, sal de fruta heno. Hace fáciles tus digestiones difíciles. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. ¿Cueces o enriqueces? Mejora lo bueno. Dale más salsa a la salsa. Ave creme. Oye, ¿qué tienes ahí? El nuevo solano fresa nata. ¿Quieres probarlo? Está bueno. Realmente deliciosa. Sí, y las fresas. Y bajo en calorías. Y bajo en calorías. Prueba el nuevo sabor solano fresa nata. El nuevo placer sin límite. Yoico. Chipre, cuna de Afrodita, la diosa del amor, está dividida por el odio en dos comunidades irreconciliables. La ONU ha presentado en octubre un plan de paz para intentar solucionar el conflicto que enfrenta a grecochipriotas y turcochipriotas. Que queremos un Chipre unido y ser libres. Todos queremos la paz. Un equipo de televisión española ha recorrido ambas zonas de la isla en vísperas de un acuerdo esperanzador. Chipre, los dos hogares de Afrodita. El martes por la noche en la 2, en portada. Atención. Un detenido se ha escapado de la comisaría en un esmarrojo. Dirección este. Nuevo City Coupé. Más potencia y más equipamiento de serie. Tres cepillos en uno. Sus filamentos cruzados eliminan la placa. Su punta flexible llega detrás de los dientes y su cuello flexible no daña las encías. Vinaca Max Active. Eres capaz de sentir más. Renault Clio. Ahora, desde 8.000 euros y unas excepcionales condiciones de financiación. La dentadura postiza me ha cambiado la vida. Se mueve al masticar. Me irrita las encías. Incluso me entra comida. Ya no sé qué hacer. Algasib son unas finas almohadillas con dos potentes adhesivos que fijan y adaptan firmemente la dentadura y la protegen de irritaciones. Es como volver a tener mi propia dentadura. Algasib. Firme sujeción para todo el día. Necesitamos seguridad. Por eso aseguras tu casa, tu coche, tu negocio, tu vida. Seguramente con nosotros. Si aseguras tus cosas por algo que tal vez pueda ocurrir, ¿por qué no aseguras lo cierto? Seguro universal de decesos Maffre Finisterre. Justo en el blanco. Juice for Men actúa solo sobre las canas. En 5 minutos, Juice for Men cubre las canas con tonos similares a tu propio color natural, igualándolas con el resto de tu pelo. Directo en el blanco. Juice for Men actúa solo sobre las canas. Si lo deseas, hay formas más fáciles de conseguirlo. ¿Has leído el periódico? ¿Por qué lo dices? ¿Había algo interesante? Voy yo. FBI, hay un orden de registro. Sé perfectamente que lo tienen. Si no, pararé hasta encontrar. Buenas noches. ¿Quiere cenar con nosotros? George y Jack por allí, vosotros todos volvíos. ¿De verdad no quiere probarlo? Es una verdadera obra maestra. Vámonos. Solo calienta lo que tiene que calentar. Placas de inducción sielen sin calor que no quema. Espera, espera, espera. No te puedes ir todavía. No nos hemos conocido. Soy el hombre de tus sueños. Solo me has visto mientras dormías. Pero ahora estoy aquí. Eres tu sangre, mi alma. No sé nada de ti. Por favor, ¿cuándo nos vamos a volver a ver? Dame tu teléfono, algo, cualquier cosa. No me puedes dejar así. Tocado y hundido. Para siempre. Cuba libre, Pacardín. ¡Guaje! ¡Ay, mire que tenga! Piense que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que no se puede detener Tus ansias de volar Libre Noticias con imagen Juegos Entra en el mundo amena multimedia de la manera más fácil Ahora, el último Siemens por 149 euros Con cámara digital y mil mensajes multimedia gratis Disfruta sin límites de tu móvil amena La vida Una difícil decisión tras otra Pero al menos cuando se trata de comer bien Hay una decisión que es fácil de tomar Brasador de cintus Auténticas verduras a la parrilla Ahora con gambas Puro sabor mediterráneo Una buena jugada Nuevo brasador de cintus con gambas Cintus brasador El sabor a la parrilla del Mediterráneo Cambia tu punto de vista Más alto Más robusto Un nuevo concepto de automóvil Nuevo Ford Fusion Aviva El líder en seguros de vida y pensiones en Europa Te propone una manera diferente de vivir la vida Aviva Disfruta tu vida Podrás esperar al nuevo Nissan Almera con motores diesel de 110 caballos Y DCI Common Rail de 82 y 136 caballos Desde 12.567 euros Nuevo Nissan Almera El placer no puede esperar Alas y balas el nuevo disco de Luis Eduardo Aute Ya a la venta Recuerde tantos años Por fin estoy con el número uno Ya me vale Y el número uno en ventas Air Citroën Por eso este mes Sara hasta 3.600 euros de ahorro Sara Picasso hasta 3.600 Y C5 desde 15.560 euros Ya me vale ya No hay nada más atractivo que un jersey Perlán El efecto bálsamo de Perlán refuerza las fibras desde el interior Y las mantiene suaves y flexibles ¿Es nuevo? No, lavado con Perlán Perlán, el cuidado que mantiene la ropa como nueva Calidad Henkel ¿Un taller mecánico con servicio 24 horas? Sabemos dónde está lo que buscas En el 11888 de TPI Páginas Amarillas El nuevo número donde llamas Y encuentras lo que necesitas Incluso teléfonos de particulares ¿Y una agencia de viajes especializada en safaris? 11888 La agencia tributaria ha comenzado los pagos de 100 euros al mes Para las mujeres con hijos menores de 3 años que trabajan fuera del hogar Si tú todavía no lo has solicitado, llámanos ¡Se acabó! ¿Qué pasa? Vamos a comer sano de una vez Qué bueno, qué buena pinta Oye, esto tiene que estar riquísimo Cremas Nord líneas Y esta fibra Venga, caliéntate, caliéntate Se acabó Vamos a comer sano de una vez Con los mejores ingredientes para cuidarte Nuevas cremas ya hechas de Nord ¡Hola! ¡Se acabó! Nord Cuídate y disfruta Picores Caspa Champú-te gel de neutrógena Eficaz incluso con la caspa más rebelde Pelo más suave, brillante y sin caspa Champú-te gel anti-caspa de neutrógena Funciona Compra tu revista, música sí Y te regalamos los tatus de los ídolos que triunfan You are the one Una película que no te puedes perder Mañana por la noche Estreno en la primera Nadie hace las recetas de pasta tan a tu gusto como gallina blanca Espagueti al gusto de Laura Con la pasta en su punto justo Y ese toque de sabor personal e inconfundible Recetas de pasta gallina blanca más que gusto a tu gusto ¿Víctor? Sí No se equivoquen Este es el suyo Mira lo que te ofrecemos muy útil En colaboración con Curroja para sacarte de apuros A partir de ahora ya puedes tener a mano el botiquín de Saber Vivir Junto al mejor y más completo manual de primeros auxilios Recomendados por la Cruz Roja Guantes, algodón, pinzas, vendas, tijeras Incluye todo lo que necesitas Y con la comodidad de tenerlo ordenado para encontrarlo fácilmente Llama ahora y consigue el botiquín de Saber Vivir por solo 39,95 euros Y de regalo un termómetro digital Porque la seguridad no tiene precio Te recomiendo que adquieras este pack de salud para dar seguridad a tu familia Con la comodidad de Saber Vivir por solo 39,95 euros Te recomiendo que adquieras este pack de salud para sacar tu familia Te recomiendo que adquieras este pack de salud para tratar la familia Te recomiendo que adquieras este pack de salud para sacar tu familia Y de regalo ¡Gracias! ¡Gracias! Una vía de tren que me ha hecho evocar el recorrido de Villafranca, de Ordiz y al Azcano, tantas veces ha andado por mí en otras épocas. Con sus raíles y vías, con su paso a nivel. Y las imágenes se mezclan entonces en mi mente. Juanjo me cuenta sus andanzas. Venía a reunirse conmigo en el camino entre rayos de sol que atraviesan los árboles en un bosque próximo. He sentido entonces con más fuerza el frío viento en la cara, y las lágrimas han brotado solas, en silencio. He deseado tanto esta mañana haber podido ir a Goyerri, a casa. He deseado tantas cosas que, aun siendo bien pequeñas, me son negadas. Y he deseado, hijos, hacer brotar vida como la que allá respiraba, frente a tanta destrucción en las mentes, en la naturaleza. María Dolores González Catarain escribió este texto en Bayona en el mes de noviembre de 1979. Había roto con ETA. Siete años después decidió volver a su casa. El 10 de septiembre de 1986, en Ortizia, su pueblo natal, un hombre le disparó tres tiros en presencia de su hijo de tres años. La muerte de María Dolores, Goyes para todo el mundo, fue instantánea. Nadie vio nada. Pocas horas después, el ayuntamiento censuró al atentado. Que quienes han asesinado a Goyes son muy conscientes de lo que hacen, demostrando así su talante totalitario y fascista, antidemocrático. Herri Batasuna rechazó el acuerdo del municipio. Por otra parte, repetimos que es la negociación política el único camino para terminar con esta situación de represión y violencia. Al día siguiente, mientras Ortizia queda paralizada por una huelga general, ETA reivindica el asesinato calificado de ejecución, acusando a Goyes de traidor a sí misma y al pueblo vasco. Las condenas a este atentado adquirieron otra dimensión. 70 ex-militantes de ETA manifestaron su repulsa por el asesinato. Se produjo también una campaña popular de recogida de firmas. Por vez primera, miles de personas en Euskadi facilitaron su nombre para hacerlo público en contra de una acción de ETA. La familia de Goyes calificó de miserables a los asesinos y explicó en una carta que cuando una organización inicialmente política demuestra haberse convertido en una banda de santinarios, hay que tener la mente enferma para identificar su crimen con la causa del pueblo. Un hermano de la víctima envió un mensaje al asesino por la radio. Mi hermana, dijo, solo buscaba la verdad en sí misma. Y tú, hombre sencillo, que todavía no sabes lo que es eso, confundiste evolución con traición. Ella nunca se arrepintió de lo que hizo. Ella dejó tu mundo porque ya no le servía, porque ya no le aportaba nada a nivel personal, porque dejó de creer en las banderas, dejó de creer en las patrias. El asesinato de Goyes se produce en un momento en el que han fracasado los primeros intentos negociadores con ETA y cuando ésta se ve acosada por dos frentes. Desde julio de 1986 se incrementan las entregas de refugiados a las autoridades españolas. Además, la organización terrorista teme los efectos de la política de reinserción sobre presos y refugiados. Uno de sus dirigentes, Chomin, ha quedado fuera de juego en las primeras conversaciones iniciadas por el PNV con su deportación y posterior traslado a Argel. La negociación va para largo y ETA quiere, al parecer, evitar fisuras entre sus militantes. Yoyes, al regresar del exilio once meses antes, había sido presentada en los medios de comunicación como terrorista reinsertada. Los círculos cercanos a ETA habían asumido esta interpretación que ella rechazaba tajantemente. La única reacción pública fue la de la comunidad de refugiados, acusando a Yoyes de buscar una salida personal. Yoyes, en un momento dado, en sus escritos, se refiere a que ETA silencia el abandono de la organización por parte de ella como el marido al que ha abandonado la mujer y mientras nadie lo sabe, pues bueno, la cosa pasa. Yo creo que ETA, cuando mató a Yoyes, lo hizo movida por estas razones. ETA nunca perdonó a Yoyes que pudiera hacer una vida autónoma. Mientras estuvo dentro de la organización, se le toleró, incluso se le quiso y se le mitificó. Y muchísimo además entre los hombres, por parte de los hombres. Pero cuando Yoyes ya dejó la organización y se alejó totalmente de ella y de su entorno, entonces ya ETA no pudo con eso. Se sintió como abandonada y como traicionada sin ninguna razón. Si Yoyes se había traicionado a sí misma, solamente ella podía juzgarlo. Y si había traicionado al pueblo vasco, el mismo pueblo vasco tenía que ser quien lo dijera. Y no ellos. Se atribuyen unas responsabilidades o unas competencias que en absoluto les corresponden. Yo creo que Yoyes ha tenido mala suerte. Porque regreso en 85 y siete meses después empezó la ola de las expulsiones. En 17 de julio el gobierno francés empezó a entregar refugios a la Mugana, a la policía española. Y seguramente Yoyes viviendo aquí, pues un día hubiera detenido la policía francesa y le hubiera pasado a la frontera. Y como ocurre muchas veces, como ella no tenía nada a nivel judicial en contra de ella, pues a los dos o tres días hubiera salido a la calle y la gente le hubiera venido a saludarle, a hacer el acogimiento como se hace a los refugios que están entregados, con chistularis y aiteros y todo, con honor. El reencuentro de Yoyes con su pueblo fue difícil. A la polémica abierta por su regreso se unía una insatisfacción profunda por la situación política, social y cultural. En este país solo vale la comunidad y destacar de ella, si no es con riesgo de morir, es lo más despreciable que existe. Un crimen que hay que pagar y el precio son las críticas más bajas, el rechazo más ruido. Mientras siga reprimida, censurada, escondida, no puede haber sociedad que cambia bien porque se está ahogando al ser humano. Yoyes guardó siempre silencio sobre Eta. Nunca hizo una declaración pública. Sin embargo, fue desgranando en su diario sus vivencias, su búsqueda de una evolución y autonomía personales. A su vuelta se encontró con un ambiente cerrado y crispado según sus palabras. Un ambiente donde abrir ventanas era algo extraño. A pesar de ello, se sintió ilusionada con el hallazgo de su pasado. Vivo sensaciones y momentos que me hacen pensar que estoy empezando a realizar y asumir el cambio. La vuelta a mi origen. No me identifico con la niña y la jovencita que vivieron en este lugar hace muchos años. Yo ya no soy ellas, soy otra. Pero qué placentero es estar cerca de ellas. Sensaciones que son fuertes y no puedo reconocer como nuevas, porque en muchos casos las viví ya antes. Maravilloso. ¡Vamos! Ordicia, un pueblo situado en el corazón de la comarca tibuzcoana del Guayán. Su población está formada por emigrantes llegados en la temprana industrialización de Euskadi y familias procedentes del mundo rural vasco, de los caseríos. Componentes que caracterizan la familia en la que nació María Dolores González Catarain el 14 de mayo de 1954. Los González procedían de la provincia de León. Los Catarain tenían sus raíces en pleno Goyerro. Goyerro fue la segunda de una familia de nueve hermanos. Su primera casa estaba situada junto a la más importante fábrica de maquinaria para ferrocarril de la zona. Las reflexiones e inquietudes de la primera juventud de Goyerro se proyectaron sobre el papel de la mujer en el seno familiar, su función reproductora y la autoridad paterna. También sobre la religión. Básicamente empezó a plantearse por el problema de la justicia social. Ella hablaba de hacer algo por los demás. No sabía la forma. Hablaba de hacer misiones y ser misionera y otras manifestaciones parecidas. Y de ahí pasó ya a otro estado mucho más místico de una comunicación, según sus palabras, especial con ese ser supremo que ella llamaba Jesús. En la que ella decía que a veces podía comunicarse con él, buscaba la esencia, era su gran preocupación. Una madura precoz, podríamos decir, para su edad. Entonces, entre todos sus consejos, el que más hacía hincapié o el que más destacaba era la importancia de la adquisición de un criterio personal ante las situaciones, los problemas, las cosas. Entonces, siempre me estaba insistiendo en que yo tenía que ser yo, tenía que actuar como tal. Y bueno, coger los consejos de las demás personas, pero no dejarme influir. Eso tenía mucha importancia para ella. En 1970 se celebra el proceso de Burgos. Un juicio contra ETA y contra toda la oposición al franquismo surgida en el pueblo vasco. Se produce una respuesta contundente. De las manifestaciones contra el proceso surge una generación de militantes de ETA. Dos terceras partes de sus activistas en esa época proceden de Ordicia y su comarca, el Goyerri. Entonces, hubo detenidos, había torturas, había golpes en la calle, había tiros, pero continuamente, al mediodía y a la noche. Y ahí participaban tanto gente de la escuela, alumnos y estudiantes, como trabajadores. Y la respuesta fue prácticamente unánime. Fue duro, entonces, claro, eso sensibiliza mucho a la gente, tanto a la madre de casa, que está viendo cómo lo están pegando, o a su hijo, o a cualquier otra persona que conoce, o a gente del pueblo, como el que está abajo, que está recibiendo, como el que no está en uno ni otro, pero se entera un poco y ve la movida que hay, que fue terrible, realmente terrible. Y eso sensibilizó mucho. Y además, eso, lo que decíamos, o sea, esto no solamente es, no solamente era, aunque en un comienzo fuese una reacción ante la pena de muerte, un poco de sentimiento, es también una identificación con la gente a la cual se le condena la pena de muerte. Y claro, eso son pertenecientes a una organización que es ETA. Los ambientes más dinámicos de Ordicia estaban dirigidos por miembros o simpatizantes de ETA. Precisamente, pues en Ordicia se generó una juventud muy activa, muy trabajadora a nivel organizativo, gente que todavía ocupa cargos en ETA militar, y con ellos surgió al mismo tiempo Yoyes. Entonces, la característica principal de Yoyes en aquellos años era su decisión, sobre todo su decisión política, y en la medida que hacía todo de una forma muy convencida. Es decir, le costaba entrar, le costó en un principio entrar en los esquemas de ETA, sobre todo los temas de la violencia, pero luego, sin embargo, pues en cuanto estaba convencida que tenía que hacer algo por concepción de militancia, pues era muy decidida y muy valiente. Este es Coldo Iztueta, militante de ETA hasta 1977. Tres años antes, en 1974, huyendo de la policía en Pamplona junto con Yoyes, cayó desde un edificio y sufrió graves heridas. Su cuadrilla está hoy dispersa. La mayoría han pasado por la cárcel, huido a Francia, permanecen todavía en la clandestinidad, o han muerto en enfrentamientos con la policía. Coldo se ha reunido en esta ocasión con otros compañeros, que también abandonaron ETA, para hablar de Yoyes. Coldo incorporó a un grupo de muchachas de la zona en un talde, el primer eslabón para integrarse en ETA. Los trabajos más bien militares, acciones armadas, para eso no contábamos con ella. Ella insistía constantemente que quería participar, que tenía tanto derecho o igual o más que nosotros. Por lo que, a veces, hacíamos una concesión pequeña. Al terminar el bachillerato, Yoyes se siente inclinada por la enseñanza y decide iniciar estudios de magisterio en San Sebastián. Ha adquirido el rango de militante de ETA y simultanea sus clases con la acción política. Yo la conocí cuando tenía unos 17, 18 años. Estudiaba con mi hija magisterio. Entonces venía mucho por casa. Hay otras muchas, pero vamos, ella era una de las que más frecuentaba mi casa. Y era una chiquita, muy rica, muy, no sé, respetuosa no es la palabra, no sé, muy dulce. Muy dada a todos los problemas de los demás. Siempre estaba pendiente de... Yo creo que querría cambiar el mundo a la forma que ella lo pensaba. Y eso es bastante difícil. No me siento atada a ti. No sé lo que siento. No sé si soy capaz de enamorarme de un hombre. Ni siquiera sé si existe ese amor del que tanto se habla entre un hombre y una mujer. No sé cómo estarás ni dónde. Me gustaría que estuvieses contento y tranquilo. Ya sé que hay muchas cosas para hacer. Pero creo que todavía tenemos algo de tiempo. O más del que muchas veces pensamos. De todas formas, la revolución nos unirá siempre, claro que sí. Dos días después, el destinatario de esta carta, José Echeverría Belcha, moría en Algorta al explotarle una bomba. Nos pasamos la noche sin dormir. Ella no se desvistió. Un clima de miedo, de tensión. Ella preparaba una carta de despedida para misaitas. Bueno, al día siguiente le acompañé al funeral de Belcha. Amezqueta estaba tomada por guardias civiles. Había mucha gente. Nos metimos a la iglesia. Nos quedamos en la parte de atrás, de pies. A mitad de ceremonia ella empezó a caminar sola. Se puso en el centro de la iglesia. Al rato la seguí, la tomé del brazo. Estuvimos calladas, sin cantar, sin decir nada. Y ese fue el último día que la vi aquí en el Goyerri. La muerte de un ser querido aparece en el mundo de Goyerri. Años más tarde, en 1983, escribirá sobre la muerte a su hermana pequeña al fallecer a la itona, el abuelo. Lo que está claro es que donde se sufre es aquí, en este mundo tan complicado. Y no cuando morimos. Me dio pena que estuvieras pasándolo mal por eso. Bastante tristeza trae una muerte como para tener que sufrir también pensando qué pasará. Y es que además, si pasara algo, ¿tú crees que alguien de nosotros no podría ir al cielo? El 15 de diciembre de 1973, Goyerri cruza la frontera. Inicia un exilio que durará 12 años. Una casa curiosa en Urruñe me recibía sin saber nada de mí. Una noche fría la mía, con un amanecer frío también. Eran las primeras sensaciones de un tiempo que yo esperaba con interés, con curiosidad, a pesar de las tristezas, a pesar de las nostalgias. Ya no tengo esa esperanza, esa especie de ilusión de mis 20 años. Entonces sentía la alegría de la lucha, una lucha que se bastaba en sí misma. Pienso que nunca creí en la victoria ni soñé con ella. El momento era lo más emocionante. La esperanza de que me impondría como mujer en un mundo de hombres me empujaba, me sentía fuerte, yo diría que llena de vida y entusiasmo. La organización era absolutamente machista, pero vamos, hasta niveles, hasta niveles que se puede decir incluso cuando a una compañera de la organización se le designaba una casa para vivir, porque bueno, normalmente era designación hasta que bueno, ella pudiera sentirse con valor suficiente como para decir, pues no, señores, yo quiero vivir en tal casa o con tal persona. Entonces incluso se hacía el reparto, se decía, como somos muchos hombres, muy poquitas las mujeres, pues una mujer por cada X hombres. Incluso yo llegué a presenciar peleas entre militantes de la organización que decían, pues en tal casa hay dos militantes mujeres con dos militantes hombres, no puede ser, la proporción no es esa la adecuada. O sea, hasta ese extremo, ¿no? Y luego yo, vamos, yo personalmente viví y vamos, me tocó vivir la experiencia con otras compañeras cuando querían pasar al interés a seguir trabajando en la organización, decían que no, que no, porque claro, no les entraba en la cabeza que una mujer pudiera, vamos, pudiera o debiera hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Y hoy es Instala Nendaya en un piso en el que vive Eduardo Moreno Vergareche Pertur, un personaje esencial en la historia de ETA que más tarde fue asesinado por sus propios compañeros. Cuando lleva poco tiempo en el país vasco francés, Yoyes manifiesta su impaciencia. Busco y no sé qué. Quisiera liberarme del ambiente que me rodea. Estoy desgastando mi juventud. Esto no es luchar. Llevo siete meses en Euskadi Norte. Pobre Euskadi Norte. Sí, muy pobre, pero igual acaba conmigo. Lógicamente, ella no quería quedarse en el exilio y ella rápidamente se dio cuenta de cuál era el papel que le iba a tocar jugar en caso de que se quedara en el exilio y la única forma de seguir actuando a nivel organizativo era viniendo otra vez al, vamos, lo que nosotros llamábamos volver al interior, ¿no? Que era volver a pasar a Euskadi Sur y ponerse, vamos, a seguir trabajando en la organización. Entonces, a ella le apoyaron mucho sus compañeros, los compañeros que se exiliaron con ella habían estado trabajando juntos aquí y entonces cuando se planteó el que pasaran al interior, lógicamente le apoyaron y ella pasó. De todas formas, hay que decir que, bueno, eso fue un caso muy excepcional. Muy pronto es conocida policialmente y se inicia el interés por ella en las investigaciones. En varias ocasiones es perseguida pero logra escapar. La más importante fue una redada en Bilbao en el mes de septiembre de 1974. Tras su huida y en los enfrentamientos posteriores muere un policía y el militante de ETA John Urzelay. A finales de agosto se atracó la empresa Tuacés y se llevaron 11 kilos de allá. El 10 de septiembre cuando hacían el paso de frontera algunos de los que participaron en aquel atraco y llevaban el dinero fue detenido uno de ellos y a través de él la policía pudo localizar estos dos pisos. Al día siguiente ya desde la mañana la policía controlaba aquellos pisos y estaba a la espera de la aparición de otros posibles liberados que andábamos por allá. Y así en uno de los pisos fui detenido yo hacia la una del mediodía y hacia las tres y media del mediodía en el otro piso que solíamos utilizar yo y él iba en compañía de otros dos compañeros y uno de ellos subió arriba. La policía que estaba arriba y estaba abajo también entabló un tiroteo con el de arriba y los que se quedaron abajo entre ellos yoyes salieron corriendo de allá y así pudieron escaparse. En el verano de 1974 se fue gestando la división de ETA entre político-militares y milis. Un acontecimiento supondría el empujón decisivo para la ruptura. El atentado de la cafetería Rolando en la calle del Correo de Madrid 11 personas ajenas a la policía fueron asesinadas. Yoyes realizó una severa crítica por el hecho de que el atentado no se reivindicara y se pidiesen excusas públicamente. Se apoyaba en el principio de que ETA debía ser transparente y reconocer sus errores. En la escisión Yoyes se sitúa con los milis al contrario que la mayoría de sus compañeros del Goyerri. Este es el caso de un dirigente histórico Juan Miguel Goiburu conocido como Goyerri. Goiburu introdujo en ETA Yoyes y a otros jóvenes de Ordicia como Francisco Mújica Garmendia alias Paquito o Artapalo uno de los dirigentes en la actualidad de ETA. También Goiburu fue acusado de traidor y chivato a su vuelta. En ETA las escisiones se hacen en muy poco tiempo se pasa de ser muy amigos y sin saber en una semana se pasa a ser grandes enemigos. Normalmente suele haber muy poco contenido político en las escisiones o el contenido político se va buscando después de haber hecho la escisión. Eso es otro tipo de razones. Y normalmente se funciona por grupos y al funcionarse por grupos se funciona por niveles de relaciones o por niveles de influencias. Entonces es curioso pues Goyerri como en aquel momento vivía con alguna gente de los que se quedaron en ETA militar pues entonces se quedaron en ETA militar. Y nosotros que sin embargo vivíamos con la gente que se quedaba con los políticos militares pues nos quedamos con los políticos militares. Bueno, en el verano de 1974 vivíamos juntas en Bilbao y de alguna forma se estaba gestionando ya la escisión. Ella hacía críticas a la organización. La organización en aquel tiempo estaba dividida en frentes, frente político, armado, obrero, estudiantil y cuando caía un comando caían estudiantes o cuando caían estudiantes caía un comando las redadas eran muy masivas y ella veía que era muy importante articular o buscar nuevas formas de articular la organización. Asistía a debates, asistía a asamblea, posteriormente me escribió una carta a la cárcel donde me explicaba las razones que la habían llevado a posicionarse con ETA militar, eran coherentes con su pensamiento y lo que planteaba o lo que me planteaba ella era que el desvincular la lucha armada de la lucha política iba a atenuar la represión que se cernía en aquel momento sobre los militantes o sobre la gente que luchaba contra el franquismo. El 12 de octubre Yoyes está preparada para cruzar la frontera pero los fuertes controles se lo impiden. Yoyes no volverá a pasar al interior como militante de ETA. Se concentra a partir de ahora en la reconstrucción de ETA militar y desea integrarse plenamente en la comunidad de refugiados con todas las dificultades que ello conlleva. Un pasado lleno de recuerdos envuelve a Yoyes recuerdos intensos que no le permiten desvincularse jamás de su lugar de origen. Un elemento de la geografía del Goyerri estará siempre presente con ella. A veces estabas lejos allí grandioso como un sol solía decir pero qué cerca otras veces cuántas cosas te he contado cuántas cosas me has dicho cuando me he tumbado sobre ti cuando he besado tu cuerpo cuando te he sentido tan cerca volveré a verte. El 23 de julio de 1976 Eduardo Moreno Vergareche Pertur desaparece. Ese día había acudido a una cita en la frontera de Beovia. Fue visto por última vez junto a Artapalo miembro de los comandos de acción Bereciak que se integrarían más tarde en los milis. Con el tiempo se supo que Pertur había sido asesinado por sus propios compañeros. Sus escritos así lo confirmaban. Doce días antes de su desaparición había firmado que ETA no era un colectivo de revolucionarios sino un estado o policía donde cada uno sospecha del vecino y este del otro y donde los enemigos políticos se eliminan no por el debate ideológico sino a través de sucias maniobras. Así se expresaba Pertur en una carta que recibió una persona muy cercana a él. Eran dos personas muy preocupadas y trabajando continuamente sobre la ideología sobre la teoría política etcétera 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 provenían y desarrollaban el mundo político entonces a ese nivel bueno pues desaparecieron han desaparecido dos personas que incluso vamos hoy en día hubiera sido muy valiosas dentro del mundo político y del desarrollo ideológico del país vasco y de cualquier organización y en general de lo que es una ideología y de lo que es la política hubieran sido dos personas que realmente hubieran hecho un trabajo inestimable Pertur trabajaba por la integración de ETA en un marco político y la resolución de los problemas desde posiciones de igualdad de oportunidades con las demás fuerzas del país Lloyes se mostró especialmente afectada por su muerte poco tiempo antes habían participado juntos en las primeras reuniones para la creación de la plataforma política CAS Lloyes representando a los milis y Pertur a ETA político-militar El CAS que Lloyes conoció cuando Lloyes estaba de representante de ETA militar en el CAS era un CAS que era fundamentalmente pues una mesa de partidos de organizaciones militares y de organismos de masas cuyo objeto fundamental era el trazar una política común a todo ese campo pero con el objetivo de hacer un partido después de eso un partido político separado de la lucha armada etc. y a partir del 77 pues pasa a ser otra cosa absolutamente distinta el CAS pasa a ser simplemente la plataforma de una organización militar que lo controla todo y que en fin de la que se sirve pues en fin para hacer toda su política antirreforma 1977 es el año de la amnistía ETA se plantea qué hacer finalmente prospera la postura de Argala en aquel tiempo máximo dirigente de los milis dando libertad para que vuelva la gente que quiera al interior pero manteniendo la organización y sus objetivos Argala consideraba que con la amnistía no había cambiado por completo la situación que dio origen a ETA aunque estaba de acuerdo para que los escarcelados se integraran en la vida normal Yoyes participaba del mismo después de la amnistía claro se planteaba también el tema de si volver no volver yo creo que ahí tuvo grandes dudas y ellos se planteaban la necesidad de mantener la organización y de de alguna forma de provocar una negociación en el periodo constituyente porque una vez de que la constitución tuviese un refrendo popular pues claro no lo veían no veían la posibilidad de una negociación entonces por otra parte veían también que la de alguna forma que la lucha armada era una IETA como organización armada que era inasimilable por todo el sistema por cualquier sistema político en cualquier democracia y entonces ellos se daban un papel de garantes de los objetivos estratégicos vuelvo a encontrarme en una situación clave para mi vida cuantas veces en pocos años y tengo que elegir o por lo menos acoplarme a una nueva situación que quizá me venga impuesta estaría tranquila aceptando esa democracia pero como voy a aceptar y participar por ello con la alienación con la mentira no creo que pueda hacerlo y sin embargo tengo derecho a una vida personal y hoy veo las dos cosas enfrentadas estoy en una contradicción y tengo que elegir desde 1977 hasta 1979 y hoy se integra más en el trabajo político dentro de ETA y participa en las reuniones para la creación de HB Harry Batasuna la colección política surgirá originalmente para evitar la desunión de la izquierda nacionalista hecho producido en las primeras elecciones democráticas entre los partidarios de las mismas y los grupos que propugnaban su boicón y yo esto se lo trasladé a Santiago que era entonces el presidente de mi partido hablamos y convenimos una reunión con representantes de ETA Militar concretamente con Argala y con Yoyes a esta reunión acudió como invitado una tercera persona que era Telesforo Monzón yo expuse cuáles eran los criterios que nos habían llevado a establecer o a proponer esta nueva vía de una nueva organización un nuevo organismo un marco de encuentro distinto había hablado de las dificultades que tenía Caz como organización para conectar con amplios sectores de la población de la necesidad de buscar un nuevo marco de relaciones y la sorpresa fue que Argala yo creo que muy ilusionado dijo que él había llegado a la misma conclusión que se lo había planteado a Yoyes que habían tenido una reunión habían hablado Yoyes y él del tema y que habían llegado a coincidir al 100% lo que estábamos señalando yo creo que de todas las reuniones y de todas las veces que había estado con Yoyes fue la ocasión en la cual le vi más ilusionada más emocionada incluso se mostró muy extrovertida al contrario de lo que había sido en ocasiones anteriores luego posteriormente aquella reunión se consolidó en lo que se denominó la mesa de Alsasua y posteriormente todo ello dio lugar a Erri Batasuna dos miembros de HB que en otro tiempo fueron amigos de Yoyes han evitado intervenir en este programa Iñaki Esnaola dirigente de la coalición no acudió a las citas convenidas Begoña Garmendia natural de Ordicia hoy concejal en San Sebastián que reconoció a Yoyes como su maestra política no quiso participar en el reportaje para mantener la memoria según dijo y porque poco podía aportar para esclarecer esa muerte a pesar de su militancia neta Yoyes no olvida nunca una cuestión que le preocupa desde su juventud la situación de la mujer se plantea a menudo cómo compaginar su militancia con sus inquietudes feministas No te conformes con ser madre hay que ser persona mujer madre vasca organízate con otras mujeres en búsqueda hay que aunar esfuerzos Oteiza me ha hecho pensar es increíble su búsqueda del alma vasca para reconstruirla y es increíble que no haya más gente que la busque conscientemente pero hay algo más importante que he descubierto y es la relación que ello tiene con mi idea sobre la necesidad de buscar el alma femenina para desarrollar una mujer nueva Conectó con feministas así que damos el primer movimiento de mujeres mujeres cas tenía muchas esperanzas en este movimiento feminista yo la sentía muy presente cuando elaboramos el primer cuaderno ideológico porque de alguna manera recogíamos su pensamiento dábamos importancia a una frase muy repetida de ella de que cada sector oprimido debe buscar las formas debe dar la batalla para su liberación ella creía la diferencia entre los hombres y mujeres y decía que era muy importante que Cas en aquel momento asumiera el punto de la lucha por un euskadi no patriarcal el 21 de diciembre de 1978 José Miguel Beñarán Ordeañana Argala muere en un atentado organizado por grupos para policiales al mismo tiempo que llegábamos nosotros llegaba Yoyes y le afectó muchísimo claro porque primero el espectáculo era tremendo y además por toda la relación que ella había tenido con Argala que era además de una amistad a nivel político era yo creo que entre ellos compartían muchas cosas sobre la vida Yoyes comentaría años más tarde que la muerte de Argala fue algo negativo incluso para el gobierno español el dirigente asesinado explicaba Yoyes era partidario de una negociación gradual no maximalista Argala era sin duda el menos sectario de los miembros de ETA y una de las personas con más capacidad de análisis político entonces para ella fue un corte tremendo además que sentía en ese mismo momento yo creo que me lo comentó más tarde que las cosas no iban a ser la misma dentro de ETA porque Argala tenía una visión política que igual no compartían exactamente los demás de la dirección Yoyes se hace cargo de los documentos de Argala tras su asesinato a partir de ahora será la máxima responsable de la oficina política de ETA no ocupará mucho tiempo esa función un mes después en febrero de 1979 es confinada en Valensol junto con otros 16 refugiados ella es la única mujer en marzo a la vuelta del confinamiento en el sureste francés Yoyes es obligada a residir fuera de los departamentos fronterizos y entra en la clandestinidad es ya un mito para ETA pero pocos saben que las discrepancias con sus compañeros han ido en aumento Yoyes considera que es fundamental profundizar en la línea política no caer en el puro activismo y estar dispuesto siempre para la negociación no encuentra mucho eco en ese momento llegan a la dirección procedentes de los comandos Vereciac Anchón y Artapalo estos hombres representan la línea más violenta de ETA 1979 será un año especialmente sangriento sabes que la vas a tirar lo mejor es coger y estos metes en un coche oficial y se quedan todos allí en el verano Yoyes es obligada a intervenir en un programa de la BBC junto a Anchón cuando ya no se siente identificada con sus compañeros es la única imagen pública que queda de ella en aquel tiempo Yoyes no expresó en sus escritos las divergencias concretas con ETA tras su separación años más tarde escribirá No quería actuar en apoyo de una lucha que ha degenerado en algo terrible dictatorial y mítico contrario a mis valores ¿Cómo voy a apoyar a un HB convertido en payaso de un militarismo de corte fascista? ¿Cómo me voy a identificar con dirigentes que lo único que saben hacer es aplaudir los atentados de ETA y pedir más muertos? ¿Qué línea política es esa? Han tergiversado el contenido de la alternativa confundiendo los medios con los finos No elaboramos los diversos puntos de la alternativa para darles la interpretación que ahora les da ETA HB Interpretación militarista en medio política Yoyes entra en una profunda crisis pero además recibe las amenazas de los recién llegados a la dirección de los milis Estos le dicen que su destino es el hoyo La revista Punto y Hora comentaría su asesinato años más tarde haciendo referencia a esta época Yoyes murió víctima de la cerrazón de los poderes fácticos un día cualquiera de 1979 Estaba muy acosada por la policía se sentía muy cerrada en un mundo muy impersonal muy cerrado donde no podía desarrollarse ya como persona pero además no era solo esto además a la dirección de ETA habían pasado personas miembros con los que ella no confiaba ni personal ni políticamente antiguos veresis solo voces de mujeres en el olor de un cuerpo que se quiebra solo voces de mujeres en un ser que se derrumba el abismo es cada día más grande el vértigo me produce vómitos cuando lo miro es un mareo extraño el que siento abismo vértigo mareo hoy también terminaré vomitando pasaba muchos momentos llorando estaba muy tensa por el miedo a los atentados eso era muy fuerte para ella saber que en cualquier momento le podían matar por eso cambiaba muy a menudo de casas se había teñido el pelo después se lo cortó ella siempre decía pero así con el pelo corto y el pelo de ese color yo no me siento yo misma lo cortean lo lakos lo beltzak nere biotzean ekin dezaku aurrena guerra honetan zaiatuko gera tristea etxerik eza lurrake mangodit bere babesa euskal de rindere a peal ya no puedo quererte más pueblo mío no puedo quererte más hay amores que matan es que el amor puede convertirse en odio y este sí mata pero no es eso mi amor por ti no se ha convertido en odio pero me está agotando es el mío un cansancio infinito es la mía una soledad inmensa era un poco difícil de imaginar que esa mujer en algún momento de su vida había tenido tantas responsabilidades porque era una mujer al mismo tiempo muy frágil que siempre se ponía en cuestión y muy diferente por ejemplo de otro dirigente de ETA que en aquella época me contó algún día que mejor no pensar porque si alguien empieza a pensar dejaría la lucha enseguida a veces hay que hay que parar todo tipo de cuestionamiento yo ya era todo lo contrario yo ya se ponía a cada rato en cuestión era una persona que trataba de ser muy coherente consigo misma he dado un paso difícil al hablar para salir de esta tumba de este enterramiento en vida que comenzaba a ahogarme y en el que me sentía morir físicamente no puedo dejarme no puedo dejarme matar dejarme morir creo que no debo hacerlo y en el caso de que alguna vez hubiera no es el momento tengo ganas de vivir tengo muchas cosas todavía por vivir que no he vivido y en esta lucha contra la muerte la recuerdo más que nunca no serviría hoy finalmente Yoyes decide abandonar ETA todas sus fuerzas se concentran en salir de las sombras como ella definió a este momento de su vida Yoyes pasa ese tiempo en casa de una amiga en Biarritz es el otoño de 1979 vuelvo a recordar otoños pasados con la impresión de que siempre han sido importantes en mi vida son tres meses encantados es como si la naturaleza en su madurez en su vejez adquiriera su mayor belleza envuelta en una tristeza y melancolía relajada la calma que solo dan los años pero que al mismo tiempo es atrevida bella reluciente sensual no tímida y resignada la noticia no fue bien recibida en ETA por lo tanto evitará siempre que sus seguidores la conozcan y presionará para que Yoyes reconsidere su actitud transcurridos varios años muchos militantes activos de ETA se sorprendieron al desvelarse la decisión de Yoyes a uno de ellos escribió dejé la organización no solo por cansancio sino porque había cosas en ella posiciones de diverso tipo que no me gustaban y el tiempo me ha dado la razón porque tengo la sensación de que muchas de ellas se han exacerbado y en definitiva la han debilitado llegándose a la situación actual que a mí me parece no solo terrible sino también desastrosa Yoyes decide rehacer su vida lejos de ETA ahora es imposible pasar al interior volver al Goyerre lo hará seis años después en 1985 será entonces cuando cruce la frontera por última vez cuando deje este mensaje yo María Dolores González Catarain declaro haber sido amenazada por ETA al enterarse esta de mi intención de regresar del exilio para vivir en Euskadi Sur junto a mi familia tengo la firme convicción de que mi seguridad personal no peligra por el lado de las fuerzas de seguridad españolas que mantienen a este nivel una política de tolerancia bien conocida en los círculos políticos por lo tanto afirmo que la responsabilidad de mi muerte corresponde a ETA el silencio es cómplice conozco las consecuencias de esta afirmación pero aún sin estar de acuerdo con la política del gobierno español frente al problema vasco es inaceptable que una organización que se dice revolucionaria utilice prácticas fascistas o estalinistas como más guste con los miembros que en algún tiempo formaron parte de ella este escrito se encontró entre sus papeles después de su muerte pero volvamos a 1979 Reyes intenta trasladarse a Cuba pero no se le permite la entrada finalmente se le abre la posibilidad de instalarse en México voy diciendo adiós a los lugares tan queridos en los últimos años pero siempre en silencio muy bajito días extraordinarios por la noche frío y brumas por el día un sol fabuloso que puede con la niebla rápidamente dando calor donde no hay sombras y dando sobre todo un colorido inmenso a las calles a los jardines al mar antes de dejar la casa nos dijo también que había que recoger a Yoshu ternera que le iba a acompañar también cuando le pedimos por qué llevar había que llevarle hasta esta estación nos dijo que era mejor por medidas de seguridad porque en las estaciones de Biarris o de Bayona andaban muchos policías y en aquel entonces no interesaba que se supiera que se marchaba entonces la llevamos aquí hasta el último hasta marcharse nunca nos quiso decir a dónde se iba simplemente nos prometió que iba a escribir en cuanto se sintiera ella en seguridad antes de montar en el tren se entrevistó unos minutos con Yoshu y se marchó duerme amor envuélvete en el sueño arrebújate en él todo lo que se quiera se puede ver en sueños todo lo que anhelamos cuando estamos despiertos estoy lejos de todo lo querido lo entrañable de la comunicación estoy lejos de mi tierra de mi gente solo me quedo yo misma y me busco sin cesar para cubrirme para quererme sin condiciones llueve como casi todas las tardes mexicanas de verano en México Yoye se busca intensamente desea olvidar su militancia política y empezar una vida más completa en un país torrencial pero a la vez cálido un pronto logra legalizar su situación como estudiante es la primera militante de ETA refugiada en México a partir de ahora evitará toda relación organizativa con sus excompañeros abandona el nombre de Yoyes y nace ahora Nekane Dolores en Euskera en el mes de abril de 1980 inicia estudios de sociología en la Universidad Autónoma después de lograr un trabajo en la revista Foro del Desarrollo de las Naciones Unidas algo llama la atención de sus compañeros y profesores Sus opiniones eran generalmente así como que dijéramos pues como efectivamente como tirar o sea como tirar una saeta y pegar en el blanco ¡pum! ¿no? en el centro del blanco ¡pum! ahí estaba o sea ¿cómo pudiéramos decir? o sea a lo mejor con una imagen así pues ¿cómo podríamos decir? un relámpago que pega justo en donde tiene que pegar la complejidad del mundo mexicano sus contrastes e injusticias invitan a Yoyes a integrarse plenamente en esta experiencia a encontrar por confrontación algo de ella sus amigos mexicanos le ayudarán a vivir intensamente esta nueva realidad destaca entre sus amistades la de esta escritora Rocío Díaz Escobar Rocío es dulce y tiene una gran fortaleza de carácter me produce ternura me entristece que pueda quedarse completamente ciega en poco tiempo en estos días en que México me pesa tanto ella es la única luz en este país salvaje y oscuro no sé hasta dónde llega su luz pero quisiera que aumentara más y más independientemente de que ella era muy reservada su relación con el mundo se dio aquí abiertamente digamos más abiertamente lo primero que me llamó poderosamente la atención de Mecan y si lo creo con una gran claridad fue su aspecto físico era tan tenía algo tan español tan rotundamente es decir bueno yo hablo desde acá ¿no? su gesto la sobriedad increíble en que sí que ella era ¿no? tenía algo también etéreo a pesar de que podía ser muy sólida muy consistente como ser humano físicamente me atrajo muchísimo por porque tenía una un ser muy definido y una presencia muy exacta en el mundo no pasaba inadvertida sí Yoyes no logra evitar ahora a la policía mexicana uno de sus miembros se ofrece por dinero a las autoridades españolas para asesinar a la ex militante de ETA mientras tanto la policía española implica a Yoyes en atentados y el diario El País informa en 1984 que ha reanudado en Francia su militancia tampoco sus compañeros aceptan la ruptura definitiva a medida que Yoyes se aleja más y más de ETA se incrementa su valor como símbolo una falsa realidad que unos y otros pensaban aquel momento están interesados en alimentar ella se negaba totalmente a ocuparse de los refugiados que iban llegando a México en aquella época siempre decía yo decidí en algún tiempo en algún momento de mi vida dejar la lucha porque yo no estaba de acuerdo con X cosas ahora no es para meterme a miles de kilómetros de Euskadi otra vez en esta historia yo no me ocuparé decía eso no me ocuparé de los refugiados en México porque ya no es yo quiero emprender otro camino mi vida está tomando otra vía y para mí es algo que se acabó al venir a México ella no conservó ningún lazo intelectual o físico con ETA de estar en contacto con gente ni mucho menos ella aquí rompió lazos definitivamente a pesar de estas preocupaciones Yoyis toma en México una de las decisiones más importantes de su vida una emoción profunda una soledad inmensa dos lágrimas también estoy embarazada en este momento me hubiera gustado abrazar a alguien de casa celebrarlo con ellos sobre todo con ellas Glory Ana Gemma pero no puedo no puedo sentirles a mi lado el niño se ha quedado dormido en una posición encantadora he recordado el primer día que oí su corazón y me sentí tan feliz salí loca insurgentes me acuerdo bien yendo al metro a la glorieta pensando en cómo quería a mi hijo o hija queriéndole ya con locura sin embargo todo se me complica ante un futuro tan incierto y vuelvo a pensar en la muerte aunque el hecho de que él exista cambia mi sentir ante la muerte un año después del nacimiento de su hijo su marido regresa a Euskadi por razones de trabajo México pesa en el ánimo de Yoyes más ahora cuando se encuentra sola con su hijo en 1984 termina con éxito su licenciatura con una tesina sobre las guarderías en la capital del país en medio de una ciudad que ella siente como salvaje y difícil va tomando cuerpo la idea de acercarse a Euskadi me he despertado en la noche apurada el sueño venía de atrás huyendo de una situación embarazosa yo corrí hacia mi casa en Milia Franca de Ordicia y de repente veo la casa que no estaba mi casa había desaparecido en lugar de mi casa una valla de barrotes interminable seguía corriendo y la valla no terminaba me he despertado angustiada en diciembre de 1984 viaja a Liarrich e intenta hablar con algunos dirigentes de ETA no lo consigue y se desplaza nuevamente a México no obstante en su bolsillo lleva un billete de vuelta a Europa en los primeros meses de 1985 la decisión está tomada y se prepara para el regreso mi fe en una sociedad mejor se ha desmoronado solo veo destrucción agresividad intereses casi siempre egoístas por todas partes ¿y qué me queda? querría seguir creyendo en hombres y mujeres nuevos y no puedo no porque no hay algunos sino porque su peso e influencia es tan débil terminan imponiéndose los otros agresivos viles insensibles cuando ella alguna vez aquí en México me mencionó nos mencionó que 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 temía volver porque inclusive temía por su vida a nosotros nos sonaba muy extraño muy extraño porque pues simplemente para nosotros era algo así como que estaba fuera del partido y punto ¿no? simplemente estaba fuera ella había decidido salirse pero tengo entendido que con ETA las cosas no funcionan así ellos deciden que la gente está dentro para siempre ¿no? he visto que la situación está en San Moscato las amenazas se extienden y quizá el clima de terror pero de nuevo se han oído voces que hablan de negociación Goyes viajará a París en el verano de 1985 otra vez tomará con independencia una decisión difícil México queda atrás sumándose a otros recuerdos pero ha servido para definir una mujer más formada y de una mayor riqueza intelectual pues ya se había convertido en una mujer mucho más plural en un sentido muy amplio sus inquietudes ya habían trascendido la mera frontera los límites propios de su nacionalidad era mucho más plural yo creo que esa es una de las de las virtudes que más me atraían de ella que que fue capaz de trascenderse de una forma tan limpia y tan tan dura y de una forma tan dura adquirida porque no cae duda que la vida de ella aquí era muy dura vivía con lo elemental porque además no necesitaba más un libro y y pues cualquier cosa ¿no? hay un libro fundamental para Yoyes entre otros importantes que siempre estará junto a ella estoy leyendo por fin una habitación propia de Virginia Woolf encantadora la sensibilidad de esta mujer y su inteligencia hay que feminizar el mundo prevalece desde hace mucho tiempo la parte masculina de los hombres llevo casi cuatro días en París me sentía extraña a todo totalmente despistada sin embargo hoy he sentido que esto es más mío que me agita la comida los cafés las caras las calles están más cerca de mí espero que esto me anime y me ayude a iniciar una nueva fase más en esta vida mía compuesta de tantas vidas seis años de desvinculación total con ETA parecen suficientes en el mes de junio de 1985 Yoyes se encuentra en París más cerca de Euskadi desea continuar aportando un buen expediente académico sus estudios en Europa solicita dos becas al gobierno vasco pero le son denegadas puedo certificar clarísimamente que el motivo fundamental de su vuelta el último el decisorio diríamos fue el hijo y que dio su vida por el hijo o se la quitaron mejor dicho al verme tan solo y triste tan cual lo caliente quisiera llorar quisiera morir de sentimientos de sentimientos en Yoyes se ha reforzado la idea de volver a Euskadi es la única posibilidad que se le ofrece y que a su vez le produce temor no escribirá sobre ello su inquietud queda reflejada en sueños me desperté con un sueño lleno de angustia y me puse a llorar en mi casa de Ordicia una señora tenía el encargo de matar a una joven adolescente yo no quiero ver y no paro quieta en la sala voy vengo pero sé cuando le está matando cuando termina la señora de unos 50 años se me acerca y está descompuesta dice que es horrible cierro las ventanas explicándole que hay un cuartel en frente de casa y que nos pueden ver al rato viene un tipo que quiere ver si la joven ya está muerta ¿cuál es el motivo de la muerte? no se ve claro pero parece que es una especie de sacrificio religioso para evitar males mayores ¿quién es la tantas veces muerta? no sé creo que también soy yo Goyes intenta clarificar su situación con ETA el 18 de agosto de 1985 se produce un primer encuentro con Chomi en este edificio de Villarrich propiedad del abogado Coco Abeberri me acuerdo muy bien que un viernes apareció Goyes que venía de París y claro mucha gente la conocía y hemos pasado un momento era el final del desayuno y a poco poco tiempo después apareció Chomin aquí en la puerta y bueno también saludó a la gente y se fueron y se fueron los dos en el cuarto detrás aquí y pasaron unos minutos no me acuerdo bien una hora o cuándo Chomin pidió a Goyes que se quedara con él y le ayudase a defender sus posiciones políticas el antiguo compañero le ofrece ayuda económica y le hace ver su rechazo a la reinserción Goyes explicó que no se acogía a las vías oficiales de reinserción en efecto y tal como se ha confirmado ahora un amigo de la familia se informó de las posibilidades para su vuelta y se le aplicó la amnistía de 1977 hubo otro encuentro con responsables de ETA según lo que me contó ella consiguió una entrevista con Pichotto y otra con Chomin y entonces en la entrevista con Chomin pues Chomin más o menos le dejó entendido que entendía totalmente sus razones familiares por volver al otro lado pero que él no era la dirección y que no podía hablar en nombre de ella sin embargo él como persona y amigo suyo nunca intentaría algo contra ella la entrevista con Pichotto había sido un poco diferente a Goyes le había decepcionado un poco esa entrevista después de 12 años de exilio Goyes ha cruzado la frontera en el mes de octubre de 1985 y se ha instalado en San Sebastián muy pronto a pesar de las garantías recibidas sobre el silencio de su vuelta la noticia fue ofrecida por los medios de comunicación Goyes se sintió en ese momento acosada desde distintos frentes vine el 11 de octubre a San Sebastián demasiado familiar demasiado extraño una semana después reventó la noticia en los periódicos en la radio empezó el acoso me han quitado el nombre Goyes es una ficción una invención no me identifico con ninguna de las que se barajan desde distintas posiciones políticas en mi pueblo he visto una pintada que dice Goyes chivata y otra Goyes traidora es como si todos se hubiesen puesto de acuerdo para matarme en la portada de una revista aparece una foto robot mía y un titular que dice el retorno de la etarra el mismo mensaje que el de ETA hay un fantasma con mi nombre que anda rondando por ahí en ese mito la persona de carne y hueso no existe como tal no es humana muchos son culpables de esta injusticia demasiados hay también mucho silencio cómplice hay también mucho miedo en la gente ante todo ante su propia libertad cuanta mierda me parece que esa decepción es muy normal y además está compartida por un montón de gente la compartimos un montón de gente de su generación y es eso que las ilusiones aquellas de los años setenta bueno pues se nos han quedado bastante frustradas y de todas maneras yo creo que yo y es en esto pensaba igual bueno de ahora en adelante había que ajustarse a la nueva situación e intentar buscar salidas con la realidad que existe hoy en día el militarismo ha caído tan hondo en algunos sectores vascos que conviertan en instrumento bélico cualquier cosa para estigmatizar o reivindicar como propios o opuestos los elementos más simples de la vida individual y colectiva yo pienso que la lucha de ETA ayudó mucho a acelerar la democracia en España pero creo que creamos un monstruo que ahora devora a sus propios hijos del derecho a la diferencia desarrollo de la cultura vasca se ha pasado al deber de uniformidad en pro de un supuesto movimiento de liberación nacional se le ha despejado a ese lema del término y social lo cual no es gratuito este abandono está dando al traste con un montón de valores que impregnaban el concepto de nacionalismo de un significado progresista abierto y universal y que le queda yo me subí al carro en 1972-73 y bajé en 1979 creyendo que el aspecto social del movimiento su visión progresista desaparecería aumentando el militarismo basado exclusivamente en el nacionalismo oscurantista y mítico el acoso el acoso desproporcionado por parte de la policía de un miembro de ETA en la zona vieja de San Sebastián fue una de las últimas imágenes que quedaron en la memoria de Lloyes horas antes de su muerte vio la película de otro atentado aunque este deficiente le pregunté a ver qué había hecho y me dijo que había estado en el cine que había visto la película en un metro y que se había sentido muy angustiada bueno el comentario de ella fue el protagonista en la película andaba intentando con una llave meterse en un portal para escapar de los que querían matarle entonces el comentario fue pinche llave que no abría la puerta del portal y que ella en aquellos momentos se había acordado de la llave que tenía en Bayona con la que abría casi todos los portales de la parte vieja fiestas vascas aquel 10 de septiembre en Horticia un día alegre cercano al otoño nadie podía imaginar que todo se detendría un instante aquella tarde solo un instante el partido de pelota continuaría después de que a 100 metros del frontón se cumpliera como siempre otra ceremonia de la confusión aquella mañana unos miembros de ETA se preparaban para lo que tal vez pensaban era una especie de importante misión la más importante de su vida ese día bueno como todo el mundo era día de fiesta en Horticia y yo tenía aquí a mis sobrinos iba con mis hijos y así unos cuantos estábamos aquí abajo en la plaza del mercado y me junté con ella y pues nos saludamos lógicamente y que andas y pues aquí ¿cuántos niños llevas? y sí le dije mira son mis sobrinos y llevaba un niño pequeñito de dos meses en el coche entonces ella se acercó y se acercó al coche a ver al niño e hizo el gesto este de aspirar ¿no? y dice ¿qué haces? y es que qué bien huele que huele pero cómo huele es que los niños huelen a vida todo todo iba a ocurrir en una plaza fría en construcción en la calle de los Gudares de Horticia siento vergüenza de que en este país haya agentes que se crean con el derecho de juzgar y de condenar a muerte a otras gentes solo por el hecho de que no piensen como ellos creo que obedece a una lógica interna que es inesorable y terrible históricamente todas las organizaciones cuando han empezado a matar gente que ha pertenecido a ella es el momento de crisis de la organización y de ponerle de traidora señor no traidora hubiera sido yo ya si no se hubiera portado como se portó ella me había querido avisar que podía suceder esto y en ningún momento le creí le tuve que dar la razón pero a cuesta de su vida ¿no? creer pues ya no creo a nadie lo que no permiten es que una persona sea ella misma no dejan que una persona decida por sí misma entonces pienso que es un asesinato inexplicable una bestialidad no sé no sé pisar esta tierra pisar la tierra en que nadie lo he soñado tanto durante años y ahora que estoy aquí este es mi pueblo mi país y se ha armado tal revuelo es como si un volcán o un terremoto hubiera levantado y removido montones de capas el volcán ha erupcionado pero no echa nada bello no puede ser quiero pensar que todo esto me llevará a un puerto tranquilo más maduro más de mil pero no es como si un volcán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.